Esta tarde Kiko Matamoros destapaba en el programa Ni que fuéramos, de este lunes, una de las grandes mentiras que dijo Terelu Campos en su entrevista en el programa de viernes. Terelu Campos se sentó el pasado día 21 de junio en el programa de Telecinco de viernes para hablar sobre la sorprendente paternidad de su hija, Alejandra Rubio y Carlo Costancia. Pero, también, de otros temas como la relación de su inseparable amiga Nuria González con el difunto presidente del Real Madrid Fernando Fernández Tapias. Sus declaraciones el viernes han hecho estallar este lunes a Kiko Matamoros en su programa Ni que fuéramos. El colaborador se ha dirigido a la cámara y ha arrancado, Terelu, estás sentadita porque tengo un exclusivón. Y ha continuado, Si tú me vienes a contar a mí que la relación entre Nuria y Fernández Tapias no te lo va a contar a ti nadie. Porque Nuria es como tu hermana, que, por cierto, que familia más numerosa tienes porque tienes hermanas por todos lados. Yo sostengo que Nuria conoce a Fernández Tapias porque va invitada a los toros con Mar Flores. Y le pide el teléfono de Fernando a Mar para darle las gracias y acaba cenando en su casa. Ha asegurado Matamoros. Además, ha querido ir un pasito más allá y ha desvelado otra relación de Nuria con un torero muy famoso de nuestro país. Fíjate si os tengo respeto a tu hermana y a ti. A mí me llegó un dosier a mi casa de Nuria con fotos de un señor del mundo de los toros. Por lo menos había 30 fotografías de distintos días y esto hubiera sido un notición. Se lo podía haber entregado a Fernando y decirle te estoy haciendo un favor. Y ha sentenciado, no sé si Terelu esto lo sabe, pero a mí no me lleves la contraria o intentes desacreditarme. A lo mejor a ti no te han contado la historia como es. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. Gracias.